El protocolo funciona estrictamente para el ámbito universitario. ¿La denuncia de esto se da dentro del ámbito universitario? Dentro del ámbito universitario, tanto para estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, es decir, cualquier acción de violencia de género que implique el ámbito universitario, ya sea de personal que trabaja o que sucede en el ámbito universitario. Por ejemplo, se da que alguien sufre violencia de un docente visitante que no es de la UNJU, pero que se da en el ámbito de la UNJU, ahí interviene el protocolo. Pero también trabajamos de forma articulada con otros organismos provinciales, lamentablemente ahora a nivel nacional no tenemos organismos que trabajen la temática, pero sí estamos articulando con el Consejo Provincial de la Mujer, porque hay denuncias que no llegan, pero que no han sucedido dentro del ámbito universitario. Entonces ahí también canalizamos estas acciones. Esta campaña promueve tanto la difusión de nuestro protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género, como también muestra las distintas formas en que las violencias de género se expresan, porque hay muchas veces que se naturalizan comportamientos, se consideran como normales, comunes, pero en realidad se están ejerciendo violencias, se están ejerciendo agresiones hacia las mujeres y diversidades sexuales. Tenemos muchos casos, los números no los podemos dar, porque toda la información del protocolo es estrictamente confidencial, desde el momento de la consulta hasta el trámite del expediente. Todo, todo el trámite es de absoluta reserva. De hecho, los expedientes se trabajan en sobres cerrados para que solo las personas que están previamente autorizadas y el mecanismo tengan la información.